¡Hola, hola niñas del Jardín Mundo de Tricago! ¿Cómo están? En esta semana hemos estado viendo a la fantasía y el día de hoy les traigo una nueva actividad, el dragón. Para nuestra actividad utilizaremos los siguientes materiales, lápices, pegamento, el dibujo del dragón, papel lustre color rojo y tijeras. Para comenzar tomaremos nuestros lápices y el dibujo del dragón. Elijan el color que ustedes más les guste. Cuando ya tengan su dragón pintado, lo recortan. Luego tomamos el papel lustre y lo doblamos como abanico. Pueden pedir ayuda a algún adulto. Para finalizar utilizaremos el pegamento y pegamos en un extremo la cabeza del dragón. Llena el otro lado, se pega la cola. ¡Y listo! Hemos finalizado la actividad del día de hoy. Bueno niños, espero que les haya gustado la actividad del día de hoy. Nos vemos muy pronto en una nueva aventura. ¡Chao, chao!